Muy bien, vamos al tema del día de hoy. La Sid Gallup coloca a Luis Abinader Corona como el cuarto presidente mejor valorado de América Latina. En su más reciente medición, la encuestadora internacional Sid Gallup colocó al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, como el cuarto mandatario mejor valorado de toda América Latina detrás de los presidentes de El Salvador, México y de Costa Rica. La lista es encabezada por el salvadoreño Nayib Bukele con un 90%, seguido del mexicano Andrés Manuel López Obrador con un 75% y del costarricense Rodrigo Chávez con un 71%. Abinader está en la cuarta posición con un 65%. La medición concerniente a Abinader fue realizada entre los meses de mayo y junio del 2023 con una muestra de 1.200 personas que fueron contactadas de llamadas telefónicas o cara a cara. Detrás de Abinader, ningún otro mandatario, según la encuesta, supera el umbral del 50%, con la presidenta hondureña en una quinta posición con un 48%, seguido del jefe de Estado colombiano Gustavo Petro con un 39%. Esa es la información que tenemos de Sid Galú. Vámonos a la pregunta del día. ¿Cómo valora usted la gestión del presidente Luis Abinader? Vamos a ponerla en pantalla. La pregunta del día. ¿Cómo valora usted la gestión de Luis Abinader, presidente de la República Dominicana? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a esta pregunta. ¿Cómo valora usted la gestión del presidente Luis Abinader? Carolina Medina, adelante. Muy bien, muchachos. He estado tratando de buscar u obtener más información sobre esta investigación que se realizara. Y no hay más nada que esto que tenemos acá. ¿Cuáles fueron los parámetros que se tomaron en cuenta? Solamente fue una pregunta cerrada. ¿Cómo valora usted el presidente? Bueno, malo, muy malo, excelente. O sea, fue una sola pregunta, fueron varias preguntas. ¿Cuáles aspectos de la gestión del gobierno de Luis Abinader se tomó en consideración al momento de esta evaluación a la gente? Estamos hablando de 1.200 muestras, dice telefónicas o cara a cara. No está la información tan precisa sobre este sondeo. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de la gestión fuera parte de que solamente están los resultados de esta investigación? ¿Qué entendemos de la gestión o del presidente Luis Abinader? Le digo, señores, que busqué, entré hasta la página de la Gallup y no hay más nada. O sea, no hay nada. Solo que se encuestaron 1.200 personas y que este porcentaje, un 65%, favorece la gestión de Abinader, el cuarto de América Latina. Bueno, nosotros tenemos aspectos en la República Dominicana que entendemos que podrían estar trabajándose de manera correcta o que se han trabajado de manera correcta. ¿Cuál es de ello? Una búsqueda de transparencia del gobierno. Tenemos corrupción. Hay funcionarios corruptos. Eso lo sabemos. Eso no se ha rompido en la República Dominicana o no se ha roto en la República Dominicana ni se va a romper tan fácil. Eso es una realidad. O sea, aparentemente tú tienes a un ejecutivo, a un Luis Abinader, que de alguna forma hace lo necesario, tal vez podría hacer más, para que a través de las instituciones nosotros tengamos gente seria. Cuando tú comparas el nivel de corrupción que teníamos anteriormente, es totalmente distante cuando lo comparas. La corrupción descarada que teníamos en las pasadas gestiones no está ahora, no es que no haya, pero hasta el momento no la tenemos a ese nivel. El tema de la transparencia medianamente, para no decir 100% porque no lo es, podría ser un punto a favor de la gestión. Lo que se ha hablado del Ministerio Público Independiente podría ser también medianamente favorable, porque tenemos a una gestión de la señora Miriam Germán, que goza del respeto de todo, de la mayoría de gente de este país, que han realizado importantísimas investigaciones a gente que ha desfalcado este estado de manera abrumadora y descarada. Pero entonces tenemos el punto de que hay funcionarios de este gobierno que no han sido investigados, e inmediatamente me llega a la mente el señor Fulcar, que ha sido uno de los más escandalosos, por citar uno. Pero que no es usted que de ahí el hijo de Peña, de Tony Peña Guava, el de los 100 millones de pesos, que dijo, compra y contratación, que fue de manera irregular. Que fue de manera irregular, pero ahí está eso, porque eso fue el presidente que mandó a dar ese dinero. Entonces, cierro diciendo, Amado, o sea, cuando, bueno, es demasiado amplio, pero no obtenemos como la información precisa, no sé si eso fue algo que tú me mandaste, Fulvio, de que se está valorando del presidente de la República. Gracias, Carolina Fulvio. No, Carolina, te envié algo referente al otro tema. Ah, ok, ok. Eh, señores, siempre la Galo y otra empresa encuestadora hacen valoraciones de los presidentes de América, generalmente de América, eh, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, y eso es bueno que ha, eh, que hagan evaluaciones. Y los esfuerzos que ha hecho el presidente Luis Abinader son loables. Fíjense que el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, él se ha puesto de frente directamente en todas las reuniones, a sabiendas que es una problemática muy compleja y arrastrada por muchos años. Pero se ve, eh, eh, ese deseo de aportar, de querer, eh, remediar ese mal que llevamos hace tantos años. Y el tema también de la educación, también pendiente en las reuniones con la ADP, hasta él mismo presente en esas reuniones. El tema del turismo, como ha venido dando y relanzando toda esa industria del turismo, y el tema de las inversiones con las facilidades que se han aperturado, con las leyes que se han aprobado, se nota ese esfuerzo fuerte, no obstante, un Estado comprende a todos sus funcionarios, desde pequeños, medianos, a grandes. Y es necesario que muchos funcionarios, muchos ministros, directores, traten de ponerse a la par del presidente en materia de trabajo. Este hombre trabaja sábado, domingo, lunes, martes, todos los días, dedicándoselo a temas importantes, a temas coyunturales. Y qué bueno que la valoración existe, porque cuando algo se hace bien, con trabajo, con tesón, con dedicación, es bueno también resaltarlo, no solamente las cosas malas. Y aquellas cosas que tenemos que corregir, ponerle la interesa y el apego para corregirla. Esa valoración generalmente está dada en puntos específicos que el pueblo responde, que el pueblo acepta. Por ejemplo, el caso de valorar a Bukele con los números que lo están valorando, específicamente está relacionado en su respuesta a la seguridad frente a un mal social que El Salvador venía arrastrando, o viene arrastrando hace décadas, muy fuerte socialmente, y él lo ha enfrentado. Entonces, la población en general lo ha valorado de esta manera tan elocuente, diciéndole, estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Es necesario que el pueblo continúe poniendo la vista en sus gobernantes. Bien, gracias, Fulvio. Francis, adelante. Bien, bueno, la labor de empresas como Galo, también venden la propuesta de valoración a público. No me refiero a que la están comprando, sino que la oferta para evaluar desempeños. Entonces, entiendo yo que es por el desempeño. No sé si Fulvio tiene... Sí, sí, es por el desempeño. Es desempeño. Entonces, y a la vez hay una de la percepción de la gente que está recibiendo, y yo he dicho que está recibiendo con agrado la gestión. Yo he dicho que Luis Abinadero es un hombre decente, un presidente que ha resultado mejor como presidente que como candidato. Siempre lo he dicho, recuerda. Pero hay aspectos que no profundizan y que hasta la fecha no hemos dado pie con bola. El esfuerzo de ayer del presidente está muy bien. Lo valoré también como positivo. Pero tenemos perentoriamente puntos como la canasta familiar. Para mí, el desorden de la energía eléctrica en cuanto a su facturación. Estamos pagando más de lo que estamos consumiendo porque hay más apagones. Pero me refiero a que hay una manipulación de facturación, aunque Luis tuvo una intención de que eso no se diera cuando llegamos a plantearnos la etapa del acuerdo, ¿cómo se llama el acuerdo eléctrico? El pacto eléctrico. Teníamos una especie de tabla que yo la he perdido, que en el caso de mi factura se supone iba a llegar de 465 pesos más y llegó de 4 mil más. Cuando Luis hace la referencia de que paren eso, recuerdo julio del año pasado o junio del año pasado, creí que nos iban a devolver los 4 mil pesos, justamente lo que debió de aumentar, 465 pesos. ¿Te devolvieron? Devolvieron. Es un robo. Eso es falta de transparencia. Es un manejo de un cero. Entonces, yo creo que hay aspectos como la seguridad, la canasta familiar, las edes y sobre todo combustible, que se ha implicado o se ha implicado, Luis, en la misma trayectoria del anticipo, de la gasolina, de la energía y que no ha tocado ni ha podido tocar porque hay intereses muy fuertes, que creo que eso para mí, en lo particular, tiene que hacerse referencia al presidente, a pesar de que reconocemos su valoración y su trayectoria como ser humano, como presidente. Yo voy a dejar el punto muy importante. Dime. El tema de la migración ilegal. Entonces, que el fundamental es la protección a la soberanía. Gracias, Francia. Yerian. Un segundito. Gracias, Carolina, ciertamente. Atención, Ruth, estaba tratando de buscar algo en tu estado, que publicaste ayer, pero parece que lo borraste. Era sobre el sistema alámico que nos gobierna. La fórmula de Hito. Sí. Sí. Tú la borraron. Mira, señores, lo primero que nosotros tenemos que revisar es la conducta social. Antes de entrar en revisar esta encuesta, que debemos aclarar algo. No estamos hablando de la GALU, estamos hablando de la CIDGALU. Son diferentes. Son los agentes. No son la misma firma encuestadora. Eso es lo primero. Vamos a deslindar una cosa de la otra. Segundo, vamos a ver el comportamiento social dominicano. Un país donde... Pedro, ven acá. Tenemos que poner la cosa donde van. Miren, un país donde el sujeto, por haber aparecido en un video teniendo relaciones sexuales con dos prostitutas, evidentemente, porque ellas son prostitutas, aquí, 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 la tendencia de la República Dominicana. Miren, el sujeto está en primer lugar en la República Dominicana. El sujeto, el oro 24, que es un artista. Un sinvergüenza. Miren, en Twitter. Eso no es Facebook ni Instagram. Eso es Twitter, donde se supone que la gente que entra ahí mínimamente tiene un nivel de intelectualidad, vamos a decirle así. Miren, el sujeto. ¿Quién es en segundo lugar? Vitali. Esta es una joven malteadísima que trabaja con Alofoque. Aquí está Alicia. Miren, ¿quién está en tercer lugar? En cuarto lugar. Alofoque. Aquí la Galo y así sucesivamente. Pero por Dios, señor. Pero yo quiero que los muchachos me muestren porque vamos a poner la cosa en contexto también. Vamos a poner que sea la Cigar lo hace. Vamos a ver ahora mismo. Bueno, el otro link, muchachos, que le envié. Esto fue, no lo abrieron, muchachos. El otro link donde se ve, yo lo tengo aquí abierto en mi PC, muchachos, por ese caso. Que dice la propia Cigar lo, Danilo Medina es el presidente mejor valorado de Latinoamérica. Con un 73%. ¿A dónde dice eso? A Cigar lo. Pero eso era cuando... Por eso, porque nosotros somos un país que se cree lo primero que le presentan. Es que en tu momento así. Sí. ¿Qué hacía Danilo Medina? Pero tú sabes por qué. ¿Y cómo es ahora? Porque somos un país presidencialista. Un país que todo lo que los presidentes le presentan lo creen y lo compran como bueno y válido. Recuerden ese señor lo de la visita sorpresa. Danilo era famoso por la visita sorpresa y por brincar charcos. Oigan eso. Y era el presidente mejor valorado, pero no que lo diga la Cigar, que aquí la tengo. Miren, lo decía la BBC Mundo. Miren aquí, en el 16, ¿qué publicó la BBC Mundo? No, no, que yo me lo estoy inventando. Miren, la BBC Mundo. Ustedes lo tienen en vivo. Muévanlo, muchachos, para que nos vean que... Es que era así, Geryan. Miren, pero es a lo que me refiero, es a la conducta social del dominicano. Que el dominicano valora como bueno lo que no conoce. Porque si partiendo de lo que ha planteado la compañera Carolina, de los robos que habían, entonces eso no lo sabíamos. ¿Cómo vamos a saber cuando hay robos, por ejemplo, en este gobierno? Cuando venga un gobierno contrario y comiencen a perseguirlo de esto, y así sucesivamente una cadena. Entonces, esto es un país que ni siquiera se toma un segundito para leer, investigar. Déjenme ver, ¿y por qué este señor, así como se preguntaba Carolina, y cuál fue la metodología que se utilizó para medir a Binader y para medir a Danilo Medina en aquel entonces? ¿Y quiénes fue los que entrevistaron? ¿Y cuál es el nivel académico de esas personas que entrevistaron? Y por ahí, más o menos, usted pudiera tener un resultado o un referente sobre cómo está pensando la República Dominicana, pero no, por Dios. Y no es que no la tenga la valoración, me parece bien. Ahora, si me mencionan una sola política, una sola política que ha beneficiado a los dominicanos en otros tres años, me retiro del programa. Impactante. Por ejemplo, tú me dices, bajó la criminalidad, no ha bajado. Bajó la comida, no, no ha bajado. ¿Qué dicen? Ah, que la persecución contra la corrupción, pero eso siempre se ha dado cuando hay un cambio de gobierno. Lo bueno de la estadística, Yerlán, es que se tienen los números. Si tú observas los números de las gestiones pasadas y lo comparas con las gestiones de ahora, ¿han bajado los niveles de criminalidad? De criminalidad, no. Sí, sí, sí. No, pero están ahí, en sus versiones. Ahora vamos a buscar. Cómo no. Bien, señores. Miren, las encuestas, las encuestas realmente marcan un momento, pero yo siempre he creído que las encuestas tienen un interés, un interés subterráneo, vamos a utilizar el término. Es decir, más allá del interés social que pudiera provocar una investigación social de esta naturaleza, como son las encuestas, real y efectivamente hay un interés particular en los que son beneficiados por la encuesta. Yo le voy a decir algo, nosotros no sabemos cómo está El Salvador con el tema de Nayib Bukele. Es interesante, sería bueno analizarlo en su profundidad. Pero hay una situación, lo único que a El Salvador le ha parecido algo sumamente impactante es el tema de la delincuencia. Esa nación terminaba semanalmente con más de 100 muertos, toda la semana. Ella celebró un año sin uno. Exactamente, ha celebrado mucho tiempo sin uno. No tengo la información correcta, pero si tú lo dices, te lo creo en principio. ¿Cuál es la situación? Sencillamente, ese cambio, ese cambio exponencial, porque no es un cambio, es exponencial. De lo que era antes hasta el momento en que llega Bukele, pues indudablemente que sí. Ahora, ¿qué está pagando esa sociedad para lograr eso? Violación a principios democráticos, violación a derechos. ¿Qué es lo que está haciendo aparentemente la sociedad? Está aceptando las violaciones a los principios, a los derechos, a cambio de tener un cierto nivel de tranquilidad. Eso es lo que aparenta. Es eso. O sea, entonces... Pero por lo menos no lo están matando. Pero, sí, no está bien, pero déjame ponerte la contraria. Petro, que tiene seis meses de gobierno, ¿verdad? Seis u ocho meses de gobierno, no tiene más, o quizá un año, el presidente colombiano. Tiene un 39% y usted dice, pero ¿cómo es posible? Un hombre tan... Pero póngase a ver, póngase a ver las ejecutorias de Petro. Y lo disparate que dice en muchísimos momentos. Ha dicho cosas que son... Bueno, el peor error que cometió, porque él no es criminólogo, y ciertamente hay una teoría que le avala lo que él dice, pero no la supo explicar aparentemente, o la gente no lo entendió. Miren, hay una teoría criminológica que se llama interacción, los interaccionistas. Los interaccionistas es un desarrollo teórico de un famosísimo criminólogo norteamericano llamado Edward Sutherland. Edward Sutherland, años 50, 40, 50 o 60, estuvo más o menos activo intelectualmente produciendo. Edward Sutherland planteó la descriminalización. ¿Qué fue lo que él dijo? Si los estados descriminalizan una serie de acciones que no tienen que ver con delito como tal, entonces, indudablemente, que eso va a reducir la criminalidad y es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, para poner un ejemplo cercano, un ejemplo a nosotros, un cheque sin fondo es un delito de estafa en este país. Se asimila a la estafa. ¿Y quién le ha dicho a usted que eso es una estafa? O sea, eso es un problema de que es una... Eso debe ser de carácter civil. Exacto. Es una vaina de pago, no me acuerdo cómo se llama en derecho, una carta de pago que no te funcionó. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes abierta la posibilidad de una demanda, de un embargo y le cobras lo cual. Pero meterlo preso por un cheque sin fondo, cuando muchas veces te dan el cheque y tú que lo recibes sabes, sabes que él no tiene fondo. Porque la mayoría de las veces esos cheques se utilizan para garantizar una negociación presente o futura. O el trabajo realizado y no pagado. Exactamente. O penalizado. Exactamente. Eso es civil. Vaya a la oficina de trabajo. Hágalo que usted... Pero eso fue... Pero él no lo supo explicar. Y él dijo... Estoy hablando del presidente colombiano. Y él dijo, bueno, si se le quitan a algunos delitos las penas, pues ya dejará de... Entonces la gente lo vio como un disparate. Realmente no es un disparate. Es una construcción teórica sumamente exquisita cuando usted se sienta a leer. Porque Edward Sotel era un tipo brillante. Ahora, eso es lo que pasa. Eso es lo que hay que ver. Real y efectivamente el gobierno dominicano tiene luces y sombras. Ahora, ¿qué es más grande, las luces o las sombras? Hay muchas sombras. Pero mencióname una política. Una, 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 una. Por ejemplo, cuando llegó Leónel, se encargó de desarrollar el país como política. Estamos hablando de metro, elevado. ¿Automatización o tecnificación? El trabajo de fortalecer la macroeconomía. Por ejemplo, eso es una política, ¿verdad? Danilo, en el caso, por ejemplo, de la educación, 4% o nada tan extendida. La cuestión esta de las instancias infantiles. Es una política. ¿Dónde está la política así palpable que podamos ver en estos tres años? Aquí tenemos una política de tránsito que se está implementando. Por ejemplo, tú puedes ver el teleférico de los alcarrizos y también la continuidad. Yo ya contigo algo que es. Sí, pero es una continuidad de Estado. Pero ese transporte, eso es de tránsito, es de transporte. Y también el asunto del ferrocarril urbano. Pero fíjate tú que es una continuidad de Estado de lo que ya había hecho Leónel, que lo continuó Danilo. Es que debe de seguir. Y entonces, pero fíjate tú. Se han deteriorado muchas cosas. Y ahí tú. Por ejemplo, el 911, que tú dices, es una política de prevención y de seguridad. Y tú tienes también la política de agua, la política de agua, de atraso de más de 40 años. Ahora se están invirtiendo más de 10 mil, más de 15 mil. Ahora, tú vas a tener que explicarme una cosa. ¿Por qué cada franco macarillano quisiera ahogar en el tanque azul a Loga? Te explícame eso. Sobre todo la perusa, el silencio.